La buena noticia, como comentabas Federica, es que tenemos un 30% de personas directivas maduras en sostenibilidad que pueden marcar el camino y el otro 70% también es una buena noticia porque están en transición y porque ahora tenemos mucha más claridad en dónde enfocarnos para poderles justamente acompañar y ayudar. Nos encontramos personas que además de la motivación queríamos poder aportar y ayudar y necesitábamos datos, necesitábamos herramientas, necesitábamos saber cómo estábamos, necesitábamos entender dónde poder apoyarles mejor y de ahí nace este estudio, nace de un equipo de personas motivadas, de organizaciones que comparten propósitos y valores y de las ganas de poder apoyar y de poder ayudar. Ya hemos dejado de hablar de la tradicional responsabilidad social corporativa para hablar de roles de personas facilitadoras del cambio, directivos y directivas de sostenibilidad. Uno de los datos que arroja el estudio justamente es que, si mal no recuerdo Federica, solo un 2% de las empresas han nombrado directivos de sostenibilidad. Esto nos da luz porque creemos que esto irá mejorando a lo largo del tiempo, que esos perfiles que antes eran responsables de responsabilidad social corporativa se transformarán, tendrán un rol más importante, más transversal en la organización. Esa empatía tan presente en los puestos de comunicación hoy es mucho más importante porque lo dice nuestro estudio, pero también porque lo estamos verificando en nuestro trabajo de consultoría. Hemos visto esa transición de las personas que han trabajado en sostenibilidad, en comunicación, en RCC y quieren volverse agentes de cambio internos. Muchos de los que están en ese nivel de madurez lo que quieren es realmente trabajar como puentes entre la sociedad, entre los distintos stakeholders y las empresas para traducir esas demandas, esas presiones de las que tú hablabas, esas motivaciones de las que nos va a hablar Paula ahora, traducirlas al interior de la empresa y hacer que las cosas pasen, que se ejecuten esos planes, que haya una real transformación. Pero es que las personas directivas de comunicación no solamente se encargan de comunicar una vez que tenemos una estrategia de comunicación, de contarle a sus stakeholders, sino también dentro de garantizar que se invierte en sostenibilidad, de garantizar que cuando no hay suficiente robustez no decimos nada, que también es un rol importante, de garantizar que haya transparencia en los procesos, todos esos valores que son tan importantes en la sostenibilidad, y de garantizar que exista un engagement y un compromiso interno de todas las personas.